¿Qué tipo de síntoma es? Es, pues, como cuando quieres mear, tienes mucho bip y te sale solo una gota y es como si saliera un cuchillo de tu, de esto. ¿Quieres mear y sale una gota? Solo una gota. Vaya frustración, ¿eh? Sí, es una frustración gigante. Es durísimo, no solo por el dolor que hace, sino por asumir que tu propio coño te quiere destruir desde dentro, ¿vale? O sea, el coño me quiere destruir hasta que me ha llegado hasta el riñón, el hijoputa. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué es una cistitis? Al final es tu coño dando una opinión. Después de follar, ¿sabes? En plan, eh... Mostrando que está en desacuerdo, ¿sabes? En plan, rebelándose. A mí, en plan, diciéndote, esta polla a mí no me la vuelvas a traer, ¿eh? O sea, a mí esta polla no me la vuelvas a traer, ¿no? Y a mí me ha pasado esto dos veces en mi vida. Tu coño quejándose. Claro, es mi coño diciéndome, a mí esto no me gusta. Y me ha pasado dos veces en mi vida. Perdón, efectivamente, tienes toda la razón, Miguel, ¿eh? Tu coño destruyéndote desde dentro, tu coño es Podemos, ¿eh? Somos Podemos. Gracias. Gracias.